Los chicos aquí están felices jugando, más feliz aún está el emprendedor aquí que está está yendo muy bien, pero muy bien con el nuevo negocio. Mira, vendí todo, vendí todo. Ahora sí, hijito, diviértete, anda al parque, disfruta de tu carrito. ¡Ay, cómo le encanta! ¡Ay, qué buena idea he tenido de alquilar estos carritos en el parque! Veo que le va súper bien. ¿Y cómo puedo adquirir uno de estos carritos y empezar a generar un poquito más de ingresos extras? Ay, Zuli, mira, yo te explico. Yo empecé comprando solo dos carritos y me fue muy bien junto a mis amigos de Inca Toys. Dos carritos nomás. ¿Qué hice yo? Pedí dos más para seguir creciendo mi negocio. ¡Guau, qué interesante! Rafa, yo también quiero, por favor, emprender con ellos. ¿Cómo puedo hacer? Mira, Zuli, justo, mira, están llegando mis dos carritos acá que he pedido y te voy a presentar a César, que es el representante de la empresa Inca Toys. ¿Qué tal? Buenas tardes, César. ¿Cómo están, chicos? Somos la importadora Inca Toys con carritos a batería, juguetes, bicicletas y más. Mira, César, choca acá porque gracias a ustedes me va muy bien este negocio. Y mira, ¿te quedó interesada? Por favor, estoy muy interesada. Quiero saber más. Tú también en tu casa, tú también en tu casa que estás interesada y quieres saber más sobre Inca Toys, por favor, mira este video. Vamos a verlo porque la verdad que los carritos están aquí y yo en un camión. Aquí está Rafa, aquí los carritos. Bueno, les cuento que voy a hacer mi emprendimiento de juguetes y es por eso que he venido aquí a Inca Toys, donde tienen los mejores juguetes. Así que, acompáñenme. Hola Angie, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí somos la empresa importadora Inca Toys. Tenemos bicicletas, carritos a batería, juguetes originales. Tenemos de todo para nuestros emprendedores. Somos importadores y vendemos por mayor, por cajón a todos nuestros clientes de Lima y también de provincia. Pueden hacer su pedido con total confianza. Recuerden que pueden visitarnos a través de la página web y también en todas nuestras redes sociales como Inca Toys. Les comento a todos nuestros amigos emprendedores que pues la preventa es para poder enviarles novedades a los clientes. Es decir, cuando quieran hacer un pedido, algo exclusivo, nosotros lo podemos hacer, lo podemos traer. Y todo a través de nuestras redes sociales. Tenemos juguetes originales de todas, de todas las marcas. También tenemos bicicletas para niños desde las edades de 2 años hasta los 10 y también carritos a batería. Pueden encontrar desde un trailer a batería hasta un modelo camioneta, un deportivo. Todos los modelos los tenemos aquí en Inca Toys. ¡Guau César! Ahora sí, decidí hacer mi pedido para comenzar con mi emprendimiento. Pero Angie, esperate un momento. No te olvides que también te voy a presentar a nuestra querida para que te dé una súper, súper oferta. ¡Ah! Encima promociones y descuentos. Por favor César, vamos entonces, hubieras comenzado por ahí con los descuentos. Este mes de julio tenemos el 25% de descuento en todos nuestros productos. Bicicletas, carritos a batería, productos originales, Hasbro, Marvel. Contamos con una variedad infinita de juguetes. Es un mundo de juguetes. Agradecemos mucho a aquellos clientes que han confiado en nuestra compañía. Y a través de esas ganancias, el 5% de todas nuestras utilidades se van para las ayudas sociales. Para todos aquellos niños que nos necesitan, saben que pueden contar con esta empresa, Inca Toys. Pueden encontrarnos en nuestras páginas de Facebook, Inca Toys, juguetes para niños y niñas, en Instagram y en TikTok. Aquellos que decidan comprarnos, que por favor se fijen que ahí existen los números de nuestros ejecutivos comerciales autorizados. Y así poder evitar futuras estafas. Inca Toys está en Emprendedor Ponte a las Filas. ¡Guau! ¡Espectacular, Suli! ¿Qué te pareció Inca Toys? Me encantó, Rafa, la verdad. ¡Qué bonito! César, por favor, cuéntanos. ¿Tienen variedad de productos? Así es, Suli. Tenemos juguetes, tenemos bicicletas para niños de todas las edades. También tenemos juguetes didácticos y enviamos a todo el Perú. ¡Guau! A ver, ¿cómo funciona tu camión? ¡Qué increíble, Rafa! Yo nunca me había visto Inca Toys. Para atrás, para atrás, retrocesora. ¡Qué bonito! ¿Ves? ¿Ves? Muy bien. Y escúchame, César. Yo veo que Inca Toys está buscando más emprendedores, más distribuidores así como yo. Así es, Rafael. Estamos buscando al distribuidor directo, así que tú también puedes serlo. Solamente con un pequeño capital de inversión pueden ser nuestros distribuidores oficiales en Inca Toys. ¡Qué éxito! ¡Ay, no! Pues, por favor, César, aquí para el programa una promoción para emprendedor Ponte la Fila nos tienes que dar. ¡Claro que sí! A todos nuestros amigos les ofrecemos un 25% de descuento en carritos a batería. Solamente tienen que decir que vienen en parte de Emprendedor Ponte la Fila. 25% de descuento. Mira, tú estás interesado, quieres emprender también con Inca Toys. Solo tienen que llamar al número que aparece en pantalla ahorita o escribir en su red social. Así es, Rafael. Pueden ubicarnos en Girón, Guandoy, 675 San Miguel y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Inca Toys. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿eh? ¡Papá, tío! Ya lo sé. Bueno, todos lo vamos a hacer. ¡Gracias, muchas gracias! ¡Inca Toys! Ahora seguir jugando acá con los chiles. ¡A ver, a ver!